¿Cómo podemos construir un patrimonio? Lo primero y más importante es que necesitamos tener una visión de largo plazo y confiar en que así lo podemos lograr. Para ayudarnos a construir este patrimonio, debemos implementar la regla del 50-30-20. 50% de nuestro ingreso debería estar destinado a nuestros gastos fijos, que son aquellos que no podemos dejar de gastar. Por ejemplo, pagar la cuota de la casa, pagar el préstamo de educación o ese tipo de gastos que son ineludibles. Por otro lado, el 30% se debería dedicar a gastos discrecionales, que son aquellos gastos en los que sí tenemos cierta posibilidad de realizar o posponer el gasto según sea el caso. Y el 20% lo deberíamos destinar al ahorro. De este 20%, un 10% lo deberíamos destinar a ahorro de largo plazo para ir construyendo nuestro patrimonio. Y el otro 10% lo deberíamos destinar al ahorro de corto plazo para así evitar caer en créditos de consumo que son tremendamente caros.